Si habiendo el día, la canciller no está, aquí no está nadie, aquí nadie da la cara y han dejado al policía. Así es que eso es lo que quería decirles en el día de hoy. Voy a tratar de entrar para ver si hoy nos permiten, porque ustedes saben que es un unidad del SPI que tiene derechos a los acargos. El cuarto de la mañana, ayer, no hubo podido verlo. ¿Sería la primera vez? Porque el ministro de gobierno de junio, el nuevo que está ahí, que ve la cara, que venga aquí. Ahora señora Marta, lo pusieron a mano del órgano judicial, que era la autoridad competente. ¿Para qué requerían ustedes la atención del ministro Rubio? El ministro de gobierno es el que debió recibir a Ricardo Marguerite de Renacer, como lo recibió la exministra Roxana Méndez cuando no llega, llegó. ¿Ustedes se acuerdan de las vistas cuando ya lo recibió? No son las policías, no, la cancillería es la que recibe, porque es una extradición. Señora Marta, se habla de que está adecuando la casa donde está el ex presidente en el Renacer. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde está el ex presidente? Gracias.